El embajador de los Estados Unidos Anthony Wayne y el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle inauguraron la aldea táctica en la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla Iniciativa Mérida siendo un centro nacional de entrenamiento con tecnología de punta para los oficiales estatales y locales. La aldea táctica simula una porción de una ciudad donde los elementos pueden practicar diversos ejercicios tácticos en diferentes escenarios. Esta instalación jugará un papel importante en el desarrollo de las habilidades de los oficiales de policía. Durante la ceremonia de inauguración, el embajador Wayne felicitó al gobernador Moreno Valle y al estado de Puebla mostrándose orgulloso y enaltecido por la colaboración para crear estas impresionantes instalaciones. Los muros, puertas, ventanas y caminos son el fruto de un millón de dólares invertidos por el gobierno de los Estados Unidos y casi la misma cifra invertida por el estado de Puebla, comentó el embajador. Wayne señaló que el uso de esta aldea táctica será una experiencia integral para los oficiales de todo México, una herramienta para el entrenamiento con escenarios reales que producen oficiales preparados y seguros que son capaces de pensar con claridad y tomar buenas decisiones a la vez que respetan la ley y los derechos de los ciudadanos. Por su parte, Moreno Valle agradeció al embajador de Estados Unidos el apoyo que su gobierno ha brindado a través de la iniciativa Mérida para la construcción de la academia y recientemente del pueblo táctico, por lo que reiteró su compromiso de mantener la relación de colaboración. Desde la inauguración de la academia, se han capacitado bajo los más altos estándares nacionales e internacionales a más de 7.200 elementos de instituciones de seguridad pública y Procuración de Justicia de Puebla y otras entidades. Con información para nuestra visión noticias, Itzel Marín.